Que va en su pecho una cobra, su mirada calculante No lo aguantaba el gobierno y lo hicieron comandante Era un hombre inteligente y este no sabía arrajarse Antes de entrar al gobierno se dedicaba al negocio Controlaba a treinta agentes, mas ninguno era su socio Sus contactos eran chinos, porque trabajaba el opio Oiga comandante cobra, mil respetos caballero Para arreglar la Interpol, se necesita cerebro Además de gran valor, tener muy grande los huevos Era un hombre muy buscado Nunca manejo la prisa, cuidaba mucho su vida Y sus cuentitas en Suiza Pero si tenía un amigo, por el daba su camisa Unos dicen que murió, otros lo mató la CIA Otros dicen que en Chicago, hoy estrena cirugía Pero donde andaba el hombre, ni su madre lo sabía Oiga comandante cobra, mil respetos caballero Para arreglar la Interpol, se necesita cerebro Además de gran valor, tener muy grande los huevos Música 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 Música